A pesar de los inconvenientes, Lainke estaba satisfecho con su vida en el rascacielos y estaba listo para seguir adelante y explorar la vida. Cómo y dónde exactamente aún estaba por decidir. Lo siento mucho. Sobreviviré. Creía que no vivía nadie. Me acabo de mudar. Eres un espécimen excelente. ¿Por qué no subes luego a tomar algo? Aún no sabes cómo funcionan las cosas por aquí, ¿verdad? No, pero aprendo rápido. ¿Usted construyó esto? He concentrado toda mi energía en esta torre. Soy su comadrona, por así decirlo. ¿Eso es un caballo? Probablemente. ¿En la planta 40? Parece que su marido tiene la intención de colonizar los cielos. ¿Y quién puede culparle cuando uno ve todo lo que se cuece a pie de caña? ¿Cómo es la buena vida? Propensa a la obsesión, al narcisismo y a los cortes de luz. Pagamos lo mismo que los últimos pisos. Queremos la luz que nos corresponde. Todo iría mejor si pudiésemos mudarnos a un piso más alto. Creo que deberíamos prepararnos para afrontar una moderada resistencia. Quienes representan un auténtico peligro son los autosuficientes como tú. Puede que tengas razón. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí dentro? Es normal. El edificio sigue asentándose. No parece raro, Lai, que un hombre caiga desde el piso trigésimo noveno y no aparezca ni un coche, patrulla. ¿Dónde están las sirenas? ¿Qué tienes ahí? Un caleidoscopio. ¿Qué se ve con ese trasto? El futuro.